Bueno, esta es una enfermedad que en este momento ya la tenemos sobre nosotros, está en el país, está absolutamente declarado que hay muchos casos en Formosa, en Misiones, en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en diferentes lugares, hay bastante diseminación de casos, el serotipo que está circulando es el 1, gracias a Dios no son el 2 y el 3 que tienen más riesgo de evolución a formas graves, por eso hasta el momento se han visto muy pocos casos, creo que un solo caso de mortalidad, no tengo números exactos porque no estoy en epidemiología, pero no hemos tenido casos muy severos hasta el momento y esta es la razón, está circulando un solo serotipo y no es uno de los más, digamos, llamado así comúnmente peligroso. Esta es una enfermedad que más que nada lo que tenemos que estar es preparados porque ya está con nosotros y sospecharla y los médicos denunciarla cuando hace casos, cuando hace falta y la gente estar preparado. Uno la sospecha por los síntomas que son la fiebre de menos de una semana de evolución, habitualmente el cuadro es bastante característico, pero a veces puede ser muy leve, puede estar solamente la fiebre y uno tiene que esperar a que aparezcan otros síntomas de sospecha y los síntomas de sospecha son el dolor de cabeza, que suele ser bastante intenso, el dolor detrás de los ojos, duelen los músculos y las articulaciones, los pacientes pueden tener vómitos, un estado nauseoso, a veces diarrea también y una erupción en la piel les puede salir. Cuando el médico encuentra que el paciente tiene fiebre sin otra causa que lo justifica, sí, esto es verdad, porque uno puede tener fiebre y una angina machaza puede tener fiebre y un cuadro de gastronteritis clara, ese no es el paciente que estamos buscando, es el paciente que tiene fiebre y dos o más de los síntomas que comenté con un cuadro que no incluya mocos, que no incluya síntomas de vías aéreas superiores, por ejemplo, un paciente con fiebre, con dolor retrocular y de cabeza nos hace sospechar la posibilidad. Si además este paciente tiene dolores musculares y articulares, ni hablar, uno está ante un cuadro gripal con síntomas muy probables de dengue. En ese caso lo que hace el médico es un análisis de sangre, esta enfermedad puede bajar las plaquetas y puede aumentar el hematocrito, son algunos elementos orientativos para el médico, y bueno, se pide la serología o se busca directamente el virus de acuerdo al tiempo de evolución de los síntomas. Esto se hace solamente en centros de referencia, uno llena una ficha de denuncia y se envía la sangre y se estudia en otros lugares. Cuando la epidemia esté más avanzada, cosa que va a suceder, es una realidad, ya no es tan importante pedir análisis, uno lo sospecha clínicamente y hace el... y digamos, se pregunta y le pregunta al paciente si ha viajado, si hay posibilidad de lo que se llama el contacto epidemiológico con otros casos probables. Uno sabe que esta enfermedad no se contagia de persona a persona, pero si uno viaja a un lugar, una zona, donde hay mucha circulación del mosquito infectado, las posibilidades de contagio, por supuesto, son mayores. Y son a través de la picadura del mosquito. Entonces, pasamos al segundo tópico que es el mosquito, el tema del mosquito. Bueno, la gente en su casa lo que tiene que hacer es continuar con el descacharrado, no acumular agua, el vasito donde se alimenta el perro, el gatito, cada tres días hay que cepillarlo bien y todos los días cambiarle el agua, el vasito que está debajo donde tenemos la plantita, también hay que cambiar esa agua y hay que cepillarlo, hay que hacer un trabajo en casa, hay que mantener las piletas limpias, hay que cortar el pasto, no hay que acumular basura que pueda llenarnos de mosquitos el peridomicilio, este es un mosquito que está adentro de la casa y alrededor de la casa y que pica en dos momentos del día, a la mañana y a la tardecita, son los momentos que más nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Y en esos momentos es cuando viene el tercer tópico que tenemos que tener en cuenta que es el repelente, ¿cómo se usa el repelente? Ya creo que se habló muchas veces, pero por ahí lo podemos reforzar. El repelente se puede utilizar y está aprobado y permitido a partir de los dos meses de vida. En los chicos recomendamos la marca Off Kids, tiene un producto que se llama DET, es lo que hay en Argentina, lo mejor que hay es el OFF en cuanto a este producto. Cuando se usa en esa concentración, se calcula que dura entre 3 y 4 horas colocado, el OFF Family, que tiene una concentración de 15%, dura más o menos también 3-4 horas y se puede usar a edades mayores. Y el que dura más tiempo, digamos, es el famoso etiqueta verde, de acción prolongada, el OFF etiqueta verde, que tiene un 25% de concentración. Ese es el más recomendable cuando la situación está un poco más desbordada o en los lugares a donde ya está totalmente desbordada, como en el norte, y dura entre 4 y 6 horas. ¿Cómo se pone el repelente? El repelente se coloca encima del protector solar, nunca se pone debajo de la ropa, lo ponemos encima de la ropa y en las zonas expuestas. En los chicos chiquitos no lo ponemos en las manitos y si se lleva la patita a la boca, tampoco en el piecito lo ponemos, ni alrededor de los orificios que se pueden chupar con la lengua. Tampoco hay que colocarlo sobre las heridas. Importante el uso de mosquitero, los tulcitos para proteger a los bebés chiquitos y bueno, cuando salimos en estos horarios en los que sabemos que pica el mosquito, salvo que haga un calor tremendo y que sea imposible, hay que tratar de usar mangas y pantalones largos. Pero no hay que relajarse porque el peligro sigue estando. No, no, en absoluto, no tenemos que estar relajados y además se espera el pico mayor de esta enfermedad cuando aumenta la población de mosquitos que es en marzo y abril. O sea, estamos con un largo camino por delante todavía.